Estamos ubicados en este momento en el cementerio de Siloé, y hoy lunes, que es cuando vienen los bastos, que llegan más encierros a este cementerio, pasó esta tragedia aquí, donde la pared del control de la Gris San Fernando se acaba de caer. Hoy, 11 de marzo de 2013, 3 y media de la tarde se cae la pared del control de la Gris San Fernando. Afortunadamente, solamente en esta tragedia una persona herida y no hubo muertos. Esta es el control, el antiguo control de la Gris San Fernando, en el barrio Siloé. Se derrumba esta pared en el cementerio de Siloé. Y exactamente hoy día lunes, que es cuando más se entierran en el cementerio de Siloé, y que es el día de las ánimas, como ustedes pueden observar, hay gente que va para el cementerio. Y esta parece que ha caído aquí en la diagonal 51, entre calles novena y séptima oeste, del barrio El Cortijo, en Siloé, la comuna número 20. Antiguo control de la Gris San Fernando, hoy propietario de Luzmalca. Y estamos observando pues los muchachos que están aprovechando para quedarse con algunos ladrillos. Tragedia también anunciada porque esta pared estaba muy frágil.